¡Vamos a ver, acompáñame! ¡Vamos a ver, acompáñame, regalar al presidente! ¡Vamos a tener al presidente para despedirlo! ¡Qué chévere! ¡Mira, mira! ¡Pongo justo a mi carro, ¿verdad? Esperamos un año para que este importante encuentro, en Mistura, y como es nuestra costumbre, eso de entregarle sus regalitos al presidente Kuczynski. ¡Presidente! ¡Presidente, acá hay un piquito, presidente! ¡El piquito, presidente, en el caso! La feria que resalta y distingue nuestra gastronomía, cumple 10 años. Los mejores exponentes de la verdadera Sazón Lorcha, prendieron las brasas, cocinaron con respeto y amor, sus mejores potajes. Señores, arrancó Mistura. ¡Mi querido Tavo, y por fin se inauguró Mistura! ¡La fiesta de la comida! ¡A quién le rima! ¡Ven a qué tal tono, a coche! ¡Mira, compadito! ¡Cómo está la cabrilla! ¡Todo bien, compadre! ¡Cómo la chicha! ¡Ya, no, compadre! ¡Está limpio el puto! ¡No, el cojudito, papá! ¡Está en el bombo, siempre gordo! ¡Ah, una bendecida, por favor, hermano! ¡Jordi, Jordi Reina! ¡Listo, Tavo! ¡Se viene el presidente! O sea, se vienen los gritos. ¡Presidente! 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 ¡Vamos, Tavo, Mistura! Esta vez, don Pedro Pablo utilizó una estrategia inteligente para no ser asediado por la prensa y recibir preguntas incómodas. La táctica del distanciamiento. ¡Tavo, nos hemos ecapado de seguridad del Estado y lo vamos a esperar en esta zona que es muy familiar para ti y para mí! En la zona del Pisco, ya llega el presidente. ¡Habalá que no nos voten, ¿no? ¡Tavo, un aso! ¡Habla! ¡Seca en la pinte huáscara! Seguridad del Estado, privada y policías hicieron un cerco impenetrable e inalcanzable para regalarle algo a nuestro presi. ¡Tavo, estamos aquí escondidos para encontrarnos con el presidente! Es difícil el acceso con él, no quiere acercamiento a la prensa. Hoy día le tengo que regalar algo al presidente Kuczynski. Ya sabes, espérate, voy a sapear. Está viniendo, está viniendo. Está seguridad del Estado. Está seguridad del Estado y me están marcando. Hoy día encontramos a Kuczynski. Sí o sí. Presidente, su regalito. Don PPK comió, bailó y caminó tranquilo, sin imaginar que este reportero se encontraba agazapado en algún lugar de Mistura. ¡Vamos a seguir al presidente! ¡Está va a ver, acompáñame! ¡Está va a ver, acompáñame! ¡A ver, acompáñame! ¡A ver, presidente! ¡Vamos a seguir al presidente! ¡Para despedirnos! ¡Este, mira, mira! ¡Tengo un poquito en el carro! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Acá hay un piquito! ¡Presidente! ¡El piquito! ¡Presidente! ¡El ascenso! ¡El ascenso! ¡El ascenso! ¡El ascenso! ¡El presidente! ¡El presidente! ¡No deja de acercarse! ¡No me agarres, no me agarres, no me agarres! ¡Oh, sigue al presidente! ¡Para despedirnos! ¡Mira, mira! ¡Tengo un poquito en el carro! ¡No, no! ¡A ver! ¡Oye, no hace un buen día! ¡Está vos caballeros! ¡Nos ganó el presidente! ¡Yo jefe! ¡No le gusta caminar al presidente! Hay que reconocer cuando se pierde y esta vez PPK se vistió con esa camiseta 10 para diblear, amagar y sacudirse de la marca periodística. Ministro, ¿cómo está ministro? Ministro, el presidente se nos escapó, le habíamos regalado un pisco de Conapisco, a ver si se lo puede entregar, por favor. El mejor pisco que produce producción para realzar el pisco. Ministro, acá el presidente se nos escapó y ya no le podemos regalar nada. Acá le mostré un regalito, por favor. Llévelo, es una harina de caña, muy buena. Salud al presidente, le dice que esta vez me la hizo. Hasta luego, ministro, gracias. Tavo, no fregaron nada, pero sé que le van a dar sus presentes. ¿Se lo darán? Mira, está toda la seguridad, mira, te estás quemando, está pelado. Ah, no, 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 suerte de mi hermano, la seguridad, no importa. Yo algún momento le tengo que regalar algo al presidente antes que acabe el año, sí o sí.